igual se edita todo estamos con Verónica y Alejandro chicos, gracias por ponernos un ratito en estas horas que quizá lo que vivieron en Brasil no fue lo mejor pero bueno, agradezco que me hayan abierto las puertas de la casa de ustedes bueno, gracias a vos por preocuparte, porque ya desde que estábamos allá, que nos venís mandando mensajes para saber más o menos cuál era la situación, cómo estábamos si necesitábamos algo, te agradecemos también a vos bueno chicos, cómo están en estas horas posteriores imagino que quizás más tranquilos porque ya volvieron al país en su casa, a su hogar y no te sentís de la misma forma protegido estando en otro lugar que es Brasil no, ya con estar en casa es un montón la realidad que no la pasamos bien sinceramente era algo que no esperábamos nos fuimos de vacaciones nos tomamos unos días fuimos en familia y la realidad que bueno, nos encontramos con todo esto arrancó algo que también recién te lo comentaba que para mí estaba a ver, preparado preparado para un chispazo estaba preparado y viste, ante lo mínimo qué te puedo decir, que hayan empezado a pegarle un muchacho dentro de un estadio en el medio de una tribuna y luego, bueno, el gas los palazos las balas de goma ustedes fueron, digamos, en plan de vacaciones nosotros no fuimos de vacaciones además el pretexto siempre es argentino o sea, armamos las vacaciones alrededor de argentinos más o menos de la forma que podemos nosotros no bancamos solos la realidad que era tomarnos un par de días entre semana, como nos tocó es más, el sorteo ¿cuándo fue? ¿el 5 de julio? 5 de julio ya teníamos todo bueno, yo tengo hijos grandes que también fue una de las personas que fue detenida pero no la hacen figurar o sea, él no fue procesado claro, no fue procesado mejor dicho pero también recibió golpes toda la cara marcada rompieron los anteojos de los palazos que le dieron todo, perdieron la campera ¿cómo fue el preparativo? ustedes, bueno se fueron para Río nos fuimos llegamos a Río el lunes a las 7 de la tarde antes del partido un día antes del partido sí, un día antes del partido y la idea era quedarnos hasta el viernes a la tarde que teníamos los pasajes de vuelta o sea, 4 días de vacaciones porque eran eso 4 días de vacaciones y en el medio ir a ver a Argentinos Juniors ese era el plan nuestro íbamos a Río nos quedamos en Río ella no conocía claro Copacabana es más yo había ido en el 2011 entonces quedaba pendiente claro entonces quedaba pendiente que vaya ella coincidencia otro partido que nos robaron también porque ese partido hubo un gol que no fue sí, pero bueno teníamos otra otra expectativa también era grupo era diferente era el primero después de 25 años era distinto y no pasó esto sin duda que no fue que no fue de esta manera y ahí también te lo decía o sea no fuimos a vacaciones estábamos la nuestra tranquilos sí estábamos re tranquilos lo familiar tal cual y por eso también te decía que bueno le pasó todo esto a mi facción de la banda te digo a mi familia a mi familia que bueno primero conmigo después se la llevaron a mi señora y después a mi hijo y los tres lastimados en diversas llegaron al Maracaná bueno arrancó el partido sí llegamos al Maracaná en el micro como todos con toda la gente justamente no queríamos ir solos tampoco por una cuestión de seguridad una cuestión porque ya en San Pablo nos había pasado que fuimos solos y la realidad tuvimos que esperar después de terminar el partido eso se tiene en la policía brasileña cuando va gente argentina últimamente en los partidos yo no sé si serán de esa manera es más yo tengo entendido que son un batallón especial para los torcedores yo tengo entendido que es eso por lo que pudimos entender mientras estábamos en la delegación del Maracaná es una fuerza especial claro que justamente están parando no sé si resolverán así porque si se comportan así mismo con los brasileros con ellos con los locales en todos los partidos tienen un desastre tienen un desastre son hostiles con nosotros son hostiles hasta para pedir una indicación de dónde podrán entrar como que se hacen lo que no te entienden pues también y sales esa palabra que es casi igual a la de ellos y empiezan y empiezan te están buscando por eso que te digo ya se nota en el ambiente bueno esto traído quizás lo que pasó con el muchacho de la butaca fue de una butaca la quiso acomodar se salió la quiso acomodar y se la llevaron y se la llevaron y estaba abajo con nosotros en un momento claro en un momento yo lo crucé en el pasillo y me comentó que le hicieron una multa una contravención pero que medio que se le quería llevar preso un poco imagínate lo agarraron me dijo pero después quedó libre claro porque aparte hay una cuestión esto muy por encima son una cosa son la seguridad que están en el estadio que en teoría no tienen que tener arma pero tenían palo después tenés la policía que es especializada y luego tenés una policía civil que son los que ya están abajo digamos justamente están dentro de la delegación judicial entonces son distintos ya es otro el trato vimos el de ellos ya se comportan diferente delante de ellos que no son la misma policía ¿cómo fue entonces? estaba en el estadio todo esto de Arracón en el segundo tiempo porque yo lo vi de lejos pero no sé si antes hubo algo o entraron todos bien no pasó nada entramos bárbaros estábamos en la parte de arriba nosotros estábamos re tranquilos estábamos mirá y más estábamos él yo una amiga con la que viajamos también una amiga mía estaba mi hijo más grande atrás nuestro dos o tres filas más arriba y mi hijo más chico había justo en el medio un pasillo y mi hijo más chico estaba acá también al lado nuestro y estábamos arriba o sea no estábamos abajo estábamos re tranquilos miramos el primer tiempo lo más bien cuando terminó el primer tiempo bajamos a comprar algo para tomar en el entretiempo no no re tranquilos saludamos gente obviamente nos conocemos todos somos una gran familia nos conocemos todos verdad vos sabés que si era en el segundo tiempo recién había empezado no iba en muchos minutos veo como te había dicho recién también veo que lo habían agarrado a un muchacho y que se están tirando un manotazo con con unos que eran de seguridad que estaban vestidos de grises de remera gris sí y fui y me metí la realidad fui y me metí me salió eso eran bastante grandes los muchachos para mí me sacaba una cabeza era un gran dot y cuando llego lo veo que lo tienen yo lo veo de espalda la verdad no lo conocía al muchacho lo veo de espalda y lo tienen cabeza abajo agarrado como criqueado criqueado cabeza abajo entonces yo lo que hago es meter la mano por abajo y lo trato de sacar entre medio la realidad que había manotazos de todos lados en un momento bueno me pegan lo agarramos al muchacho lo llegamos a sacar aparece la verdad que era un tumulto la realidad que era un tumulto había manos para todos lados uno colgado el otro bueno tiraban agua y aparece una mano y tiraron gas pimienta tiran gas pimienta se abren todos a este muchacho se lo llevan de la boca eso empieza a tirar más gas pimienta porque la gente se va pero después no, pero no solo eso sino que cuando se abren les tiraron les tiraron hasta ellos o sea les tiraron a la seguridad les tiraron a todos terminan todos abiertos y bueno obviamente se tapa empieza a toser cuando levanto la cabeza miro de nuevo para la boca veo que empiezan a ingresar pero esta vez policías ya policías uniformados no solo con los palos en la mano claro claro no, no, no pero por eso con las escopetas más allá de los palos y claro y cuando ingresan a ver damos un paso atrás además está filmado creo que corro a un muchacho le digo un poco para atrás le digo ¿qué vas a hacer? ¿qué estás haciendo? ¿qué nos vas a tirar? ¿qué vas a hacer? y ahí mira para el costado y tira después me mira a mí y le digo que estás loco una cosa de esas la verdad no recuerdo bien te damos cuenta que vos fuiste una de las imágenes más repetidas en ese momento si la verdad que estaba cerquita estaba cerquita la imagen de la vuelta al mundo estoy seguro si no sé no sé si es la vuelta al mundo pero estuvo en el mundo del fútbol que no está bien seguro yo creo me han llamado me han llamado y se han preocupado y sinceramente agradecido por todo me llamaron más que mi cumpleaños me llamó más gente en mi cumpleaños y ¿se acuerdan de vos? ¿viste? no que están algunos viste cuando mirás los números y no y y nada y ahí me tiró me tiró medio que voy para el costado pues sinceramente me dolió y voy para el costado y te vuelve a tirar no, no, no no, no no vuelve a tirar y ahí ya me levanto y empiezo a buscar la vuelta por otro lado viene un muchacho el cual me agarra y me empieza a sacar me voy con él llego hasta un lugar en el cual ya empiezo a subir y a buscarlos a ellos o sea a buscar a mi mujer y mi hijo y mis hijos porque estaban los dos entonces cuando estoy pegando la vuelta viene mi hijo el más grande y ya me lleva para donde estaban ellos y la realidad que yo ya había te digo tal cual también había arrancado ya estaba un poco enojado la cabeza rota me miro el balazo un pedazo de brazo menos y que insulté la realidad no te voy a decir que no insulté pero no racista no no que racista no eso pero que lo muestren que no no existe no pasó de nadie la realidad yo no vi de nadie no, ellos buscan esa que es la confiable no, no vi de nadie justifican la violencia desmedida que tienen te pegan un tiro por quizá no sé con el racismo primero mintiendo y segundo diciendo que hiciste ese gesto no, es que no hay ningún gesto hay 20.000 filmaciones pero ellos mienten diciendo que pasa eso y después te pegaron un tiro no, legitiman de esa manera claro lo que pasa es que acá fue al revés primero pegaron y para justificar lo que hicieron dijeron que él hizo un gesto que no existe porque están todas las filmaciones de ahí entonces bueno cuando empiezo a subir y se acerca la policía uno me dice vení que te vamos a hacer curaciones vení que te hagas curaciones y dije nada yo no voy no voy y ahí me empiezo a meter por el medio de la tribuna y subí y bajaba las butacas y veía uno que venía él venía entonces hasta que en un momento me encerraron me encerraron porque por eso venía caminando solo lo que pasa es que se ven tres policías si no me equivoco son tres policías y uno justamente uno de seguridad vos llegaste a filmar esa imagen porque esa imagen no yo no podía filmar nada yo estaba atrás de él para que a ver imaginate cuando yo veo que él se va y lo encierran yo pensé que me lo mataban en serio te lo digo dije lo matan me lo matan por favor me lo matan basta que me lo matan porque ahora me decís yo veo que tenés una lesión en el cráneo si pero esa vez anterior esto claro esto fue antes de los tiros viste cuando te digo que estaba en el claro antes de los tiros cuando te digo en el tumulto si y aparecían o sea de la boca a ver desde adentro en cierta forma los estábamos conteniendo para que salgan y que la realidad era que no se llevan al muchacho detenido porque más allá de como sea lo podés hacer de diez mil maneras pero ya entrar y pegarle a una persona dentro de una tribuna no menos armado pero hay mil maneras lo esperás lo mirás te fijás no no a ver ya voy a ir al baño ya voy a hacer y no hace falta todo esto donde hay familia porque le estaban pegando te lo digo tal cual al lado de una de las personas que me dio asilo por eso sé también lo que había pasado estaba con el hijo y me dice fue así o sea y le empezaron a pegar y estaba el hijo ahí entonces fue desmedido lo pueden sacar de diez mil maneras si es que lo querían sacar como el famoso embudo cuando esperan que salga si te van chupando pero ponene hay un montón hay un montón de manera sin violencia te espero en los micros te espero acá te veo te agarran el vino y te llevan hasta la claro y vas de a uno y te hacen bajar ponene hay un montón entrar así ya y empezar a pegarle no tiene sentido y eso es lo que va generando yo te digo la verdad vos sabés que yo cuando lo vi no te voy a decir que me transformé en el momento pero sí de meterme pero te pasaste a calentar como cualquiera no pero después ya no parás te nublás después ya no parás después ya no parás si las imágenes que se veían parecía que vos no te dolía nada no tengo no después después dolió después dolió no es que con la adrenalina no te duele no 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 en el momento no en el momento la verdad no dolió y se escuchaban sonaban 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 los palazos y bueno y es ahí donde ya me llevan no viste me voy caminando o sea me dieron la verdad me dieron y me llevan caminando y ahí es cuando se acerca a mi hijo que lo empujan y cuando quiere ir atrás del padre y le ponen una de las escopetas se la ponen en la cara ahí está el video le ponen ¿tienes la imagen ahí? ¿lo de qué? ¿lo de la escopeta en la cara? no la imagen de la foto después pasame el video si querés si lo ¿cuál querés ver? me mostraste antes la imagen de mi hijo no pero a mi hijo le pegan después cuando yo voy fue así primero le ponen la escopeta en la cara entonces cuando le ponen la escopeta en la cara te corres y sí te corres cuando se lo terminan de llevar yo voy atrás empiezo a subir y encuentro un policía solo y le pregunto le digo es mi marido ¿a dónde lo llevaron? entonces me dice a la enfermería vení me dice cuando me hace subir tres cuatro escalones más viene un policía de atrás me golpea de atrás me tira al piso y me dice vos vas presa por racismo porque le entendí eso vos dijiste vos dijiste macaco algo así no yo dije mi marido y lo repetí tres veces le digo vos al otro policía que yo le había preguntado le dije vos sos testigo dije mi marido no dije otra cosa y ahí es cuando se me vienen todos los policías encima hombres encima yo no sé cómo será ya acá no te puede tocar un policía hombre a una mujer se ve que están cambiadas las leyes porque el control para entrar al estadio las mujeres pueden revisar al hombre yo lo he visto lo he visto bueno y bueno y me agarraron entre ese que ahí ven me saca un tipo cucaracha muerta arrastrando cuando llegamos a la parte de arriba que es vamos caminando me agarran me hacen como una toma acá en el brazo que me dejaron todo el brazo ahora ya casi no tengo pero tengo todo el brazo lleno de moretones ahí es cuando me ve mi hijo y me quiere agarrar cuando me están llevando detenida a mí y ahí es cuando le empiezan a dar una de palazo le dejaron la cara así la cabeza llena de huevo le rompieron los anteojos que pensaste en ese momento porque encima no me dejaban darme vuelta porque cuando yo veo que le empiezan a pegar que me quiero dar vuelta que le digo no por favor que es mi hijo yo me daba vuelta o abría la boca me hacían la toma pensé que me quebraban el brazo me hacían caer la toma así me llevaron arrastrando todo el maracaná hasta abajo te digo algo más donde te llevan vos no sabés donde te llevan la realidad aparte se hace un silencio bajo las tribunas no hay luces te hacen y te tiran a ver en un momento frenan y te dejan de costado te digo yo lo veo a mi hijo y le digo loco es mi hijo dejalo dejalo te digo que te la hacen padecer padecer a a ver nos secuestraron nos sacaron pero te lo digo tal cual digo acá me dieron la paliza es más yo pensé que era te lo digo también pensé que era la paliza me te dejan ahí tirado y chau y nos vemos tal cual tal cual porque no había nadie no había silencio viste cuando vos decís se escucha la gotita que cae aquí viste nada tal cual ellos no decían nada tampoco vos pensaste que se vio una tortura peor no que dije acá donde se ven no andás a ver lo que están esperando pero no es feo y no y ahí mientras te están bajando después te bajan y te llevan a lo que sería el estancamiento judicial es una sede judicial dentro del estadio delegaciado dice ahí en la puerta se encontraron en todas las familias se encontraron ahí no yo primero primero me llevan a mí a él lo llevan a la enfermería primero me llevan a mí a la delegación a los tres minutos mi hijo atrás con la cara así te juro que no lo podía entender después de más o menos media hora lo llevan a él también estaba el chico lo llevan al chico de la butaca la butaca quien hizo nada exactamente y el otro chico el otro chico que también se lo llevaron detenido vos sabés que mirá cómo son las cosas cuando me llevan a la enfermería la policía misma le decía claro que me curen curalo curalo y le decían no tenemos no lo podemos curar no a esto no no decían están preparados claro no no decían vos viste que tienen vida libre pero no tienen los apósitos pero es como que le podés pegar pero no tanto así no me lo traigás claro si te lo puedo curar pero claro si me miraban el brazo se miraban entre ellos y decían no se agarraban la cabeza y le mirá me dejaron esto viste la verdad ahí en la enfermería me atendieron bien ahí te empezó a dar cuenta que te habían hecho pelota no sí pero igual a ver lo que tiene que ver con una cuestión física es lo de menos yo te lo digo tal cual es algo que no se me va hasta ahora era la sensación primero de ellos primero de mi familia era mi hijo yo lo de mi hijo hasta ahora ¿me entendés? eso no se me va de ellos nosotros somos grandes nosotros capaz de saber un poquito más 33 años que compartimos vida estamos de 14 nos conocemos de toda la vida estamos juntos juntos desde hace 33 años y hemos pasado un montón de situaciones y quizás ver a tu hijo no te lo esperáis por más que tenga 31 años yo tengo 33 bueno entonces jamás se te va a ir eso y es feo es feo es feo los golpes te digo tal cual los golpes lo de menos te puede pasar yo que sé pero a tu hijo no lo esperas exacto y a ella yo encima yo ella no puedo caminar hasta ayer ahora la voy no sabés como tenía el tobillo yo no sé si de la manera en que me agarran que viste que me llevan colgada no sé si me deslocaron yo no podía caminar no podía apoyar el pie te pegaron una patada en tremendo no sé me dolía la vida a mí me dolía la vida ¿y cómo fue lo tuyo? bueno a mí jamás me llevaron a la enfermería me llevaron después a un médico legista que a mí todavía claro todo lo que me habían hecho no se notaban los moretones a mí al otro día me empezaron a salir los moretones claro pasan las horas hinchas claro exacto tenía el tobillo asinchado tenía el brazo todo negro las piernas me empezaron a salir acá me salieron dos huevos que ahora está amarillo nada más tenía dos huevos así acá en las piernas yo decía me están saliendo moretones con razón me dolía todo con razón me dolía todo y ustedes para mí pasando el limpio lo entiendo mejor a la gente bueno estuvieron detenidos en el Maraganá hasta las cuatro y media de la mañana primero nos llevaron hasta un juez hasta un juez porque ahí mismo tiene una sala como un juzgado parece que están preparados para que haya quilombo la tienen re clara dicen che vos es copa así que quedate acá bueno hay una sala que tiene un juez todo te llevan ahí no igualmente primero estábamos en la delegación hasta que te toman te hacen tocar el pianito viste si la típica te sacan la foto te ponen la foto esa con todas las medidas de los dos lados todo bueno así ahí me imagino un silencio también el hermetismo todo no ahí era no entraba ni salía gente mira hubo un momento a ver hasta que llegaron los de la comisión directiva ahí bajaron todo lo de la comisión directiva en un momento de la comisión directiva sí 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 todos de la comisión directiva no se acercó nadie nadie jamás no no porque de hecho hay como hay como una bronca hacia la dirigencia de la comisión directiva que se hace lo desentendido como que sí no yo jamás no pasó nada y tampoco se celebraron con los dirigentes argentinos ni siquiera fueron agredidos también agredidos claro no no vos sabés que no esto que decía ella a ver como el dentro del destacamento y que estábamos detenidos demorados se acercaron se acercaron los dirigentes se acercaron estuvieron hasta que vinieron también las consul que están allá en en el río en realidad que que bien 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 muy bien sincera esto te lo digo tal cual más allá de todo hubo una contención sinceramente un acompañamiento bárbaro tanto del club como del consulado fue impresionante el club el consulado es más a mí no sé si está bien o está mal el dar nombre pero cuando hablé con Alejandro a mí todo lo que me prometió todo lo que me dijo de que iban a estar presentes que no nos iban a dejar me lo cumplió después las consules que tuvieron en un primer momento se quedaron con nosotros hasta que nos fuimos de hecho nos dieron plata hasta para el taxi porque el Uber no llegaba hasta ahí aparte no va los Uber y nosotros teníamos tarjeta no teníamos dinero en efectivo y los taxis no son con tarjeta son con dinero en efectivo entonces nos prestaron dinero para que nos tomemos un taxi y podamos regresar hasta eso claro y nosotros estábamos en la cabana nos prestaron dinero en efectivo para que podamos pagar el taxi porque no llegaban los Uber hasta ahí a las 4 y media imagínate lo que era un desierto era cuando salimos nosotros del Maracaná yo salía a las 2 más o menos un y pico y no había nadie así imagino que a las 4 es peor todavía y ahí tuvimos después de que se fueron ya te digo tanto no pero primero no le contamos lo del juez fuimos ante el juez no pero eso es después primero después de que se fueron justamente Cristian, Gustavo ¿cómo que se llamó el otro muchacho? ¿quién? Alejandro estaban así estaban todos no me acuerdo el nombre de todos Pedro Gustavo Alejandro Cristian no sé estaban todos igual estaban todos no faltaba uno estaba la comisión completa estaba ahí con nosotros si que te lo digo tal cual en un momento sí bueno se me acerca un policía y me dice vos sos tal tenés te dicen pantera no sé qué ¿viste? y ahí dije ¿qué pasó? cuestión que bueno nos hacen nos llevan hasta un juez primero a mí me llevan claro porque te hacen la audiencia ahí mismo claro tenés como una sala exactamente tenés una sala todo de continuado primero me llevan a mí bueno me preguntan el juez me preguntó cómo me trató la policía yo le expliqué que yo no había dicho nada bueno me preguntó mi nombre mi apellido me preguntó si tenía antecedentes me preguntó de qué trabajaba me preguntó todo más o menos le tuve que escribir la historia de mi vida y me da la libertad condicional con la condición de que yo en 24 horas me presente y entregue mi pasaporte o mi DNI porque teníamos prohibido salir del país hasta tener una nueva audiencia porque el juez el que nos ve primero es un juez subrogante o que está ahí de turno claro y después teníamos que tener audiencia con el juez porque tienen un juzgado especializado también en torcedores como le dicen ellos y teníamos o sea yo tenía que entregar el documento hasta tener la próxima audiencia con el juez no como el juez definitivo el que lo iba a llevar al proceso claro o sea vos tenés un primero que es en flagrancia en flagrancia si se continúa bueno este juez puede decir si se termina ahí en el estadio y te vas o si te quedas pero exactamente tal cual con una medida cautelar que en este caso era no poder salir del país entonces después bueno voy yo con otra persona que está detenida y y bueno sinceramente pensé que me quedaba ya diré que era uno de los principales miedos te lo digo así que era el de te ir a un penal a un residuo como le dijeron ellos era un penal entonces como si lo hicieron hacer no es que uno se come la cabeza no está claro ahora igual está mal que te lo pregunte vos después lo editás cualquier cosa de esto yo no quiero editarlo no soy de editar no bueno en un momento el juez claro en un momento el juez nos dice que bueno vos por lo que hiciste me hacía así me hacía así directamente me hacían los gestos no lo voy a ir y yo me quedaba y yo te digo la verdad imagínate por los antecedentes de él acá sí le decía eso claro entonces es ahí donde quizás comiste la cabeza uff dije acá la queda pero no olvidás no olvidás la cuenta tal cual y más como uno lo veía viendo porque todos tienen problemas obviamente no de la manera que tenemos nosotros porque esto también es así porque si sos River o sos Boca no se lo hacen a ustedes les hacen pero no es el mismo quizás más peso olvidate a ellos no le caen como nosotros si saben que nosotros lo nuestro son familia que no tenemos 30-40 como pueden tener ellos que 30-40 te hacen un desparramo de verdad porque no les entra vamos a decir la realidad pero por eso vamos a hacer vamos a la que acá no está no hay 30-40 de ese tipo no acá es familia argentino claro entonces esas cosas yo creo que por eso te lo decía de entrada para mí estaba buscado para mí hay algo que ya te decía esto viene acá regalado los vamos a hacer pelota que la sientan no es raro pero ellos vinieron acá y no pasó nada pero si siempre hacemos lo mismo no pasa nada pero es que nosotros hacemos lo mismo siempre es más si va a cobrar alguno cobramos nosotros claro acá la policía si se arma quilombo le pega al argentino no al visitante no debería esperar a nadie pero pero si pero cuando pasa si si con la alfombra roja y van por florida claro tranquilos a ver el mismo día que jugamos contra fluminense de local yo me iba caminando por san blas a trabajar cuatro y media de la tarde viste que jugábamos a las siete estábamos cerquita de la cancha para crear a la gente bueno viste que jugábamos a las siete y paso cuando cruzo bolivia había un auto estacionado con dos personas adentro cuando paso por al lado del auto siento que están hablando en portugués dije miro así y digo bueno deben haber venido faltaba poco para el partido deben estar haciendo tiempo para entrar a la cancha pero uno no va diciendo che mirá que hay dos hay dos del fluminense acá no uno no hace eso vivo a media cuadra de la cancha y vinieron cuando vinieron tanto lo del corinthian como lo del fluminense me preguntaron veinte veces ¿se entra por acá? ¿se entra por acá? ¿se entra? no y yo explicándole por dónde se entra ni agrediendo uno se comporta así cuando ellos vienen acá es una locura lo que hicieron tanto la policía como los mismos hinchas los días anteriores al partido ahí en Brasil porque también hay imágenes de lo que hicieron de emboscar a gente justamente y los medios de allá y los medios de allá el video ese del chico que va caminando solo y lo agarran entre diez te lo titularon como que el chico iba gritando insultos racistas por la calle mirá si una persona en un país extranjero esto es que fue continuo porque nosotros quizás de acá se ve la tele de acá nosotros veíamos la tele de allá entonces durante todos esos días lo que veíamos era que te querían preso te querían te ganas todo pero no los definir claro vienen acá cometen estos actos y después se van a su país como si nada obvio acá entran los vagabundos entra la peor gente y después se vuelven son violentos hacen líos y se van nosotros lo estamos viviendo pero como si es más decíamos y esto se lo dije tal cual digo vamos a ser los primeros que la vamos a empezar vamos a entrar precedentes para los demás esto es lo que estaba en mi cabeza miedo en serio mi cabeza no sé si miedo pero si he tenido una incertidumbre una desconfianza de que me digan sabes que flaco ahora está igual no te tocó a vos ahora los que vienen van a saber entonces vos date cuenta como tampoco esto es otra las cosas que hacían nunca decían que había una mujer nunca decían que había una mujer de la forma no te mostraban nada siempre decían tres detenidos claro poné claro siempre decían tres detenidos jamás ni siquiera lo decían lo nombraban a él y a mí no me nombraban nunca nunca decían que la otra detenida era una mujer jamás dijeron que era una mujer y esto estamos hablando en los medios estamos hablando pero en todos los medios porque imagínate que estábamos encerrados sinceramente todos rotos no queríamos ni salir de calle decíamos somos cartón pintado para que nos agarren y nos den vuelta por lo que fuera y tampoco muchas ganas teníamos de salir porque estábamos golpeaditos ya mismo esa noche nosotros no terminamos ahí mismo de cuando nos vamos sino que de ahí bueno nos fuimos dejamos a mi hijo el más grande y nos fuimos al hospital esto también lo remarco lo que es la salud pública del río impresionante me atendieron me atendieron algo positivo está igual la verdad para remarcar viste que cuando a vos te hacen una herida muy grande que hay que coser no puede pasar más de una hora porque si no después te queda bueno pero después te queda no te queda bien cicatriz lo vieron como tres médicos cirujanos le hicieron tomografía no la verdad lo atendieron de 10 de 10 y esto sin entender el idioma no es difícil entonces la verdad y aparte explicarle porque le decían esto que es no me faltaba ahí todo este pedazo me faltaba ve que está el agujero entonces cerrar y le dieron pero ¿cuántas balegomas te tiraron? ¿dos? una claro la verdad es que me tiraron tiraron dos veces dos veces sí a pesar las balegomas son varias no hay precisión el agujero en el brazo no sé si no sé vos después de pasarle la foto después la ponemos bueno sí sé que quiere la verdad es feo me decía un brasilero un brasilero me miraba uno y me decía chorizo me decía claro ¿qué como chorizo? eso no chorizo me decía mira que lindo me decía me descansa ¿esa noche dormiste? no pues llegamos entre el horario dos y media de la mañana al departamento no más dentro de no la verdad que no dormimos nos acostábamos teníamos la cabeza más que nada pendiente porque a las dos y media ya teníamos que estar en el consulado para ir a presentarnos a los juzgados nos presentamos en el consulado de ahí al juzgado en el juzgado todas las vueltas la verdad vuelvo a decirlo también si no dije ¿por la justicia allá? sí no yo soy abogado y es bastante parecida a la de acá así que no no por ese lado no tanto boludeados igual en otro cuando fuimos a la última audiencia sí en este caso hasta que se encontró el juez porque todo juez es un arrogante muy parecido a lo que es acá y sinceramente también como lo dije Luciana de consulado fue terrible fue terrible se movió de una manera estuvo encima así que de ahí no nos quedó otra más que bueno por lo menos encontramos el juzgado y quedar que al otro día volver a hablar en este caso con el secretario claro porque no encontramos al juez nunca cuando fuimos nosotros el miércoles ¿eso es una casualidad? ¿eh? que no esté vos que estás en el rubro no, no, no la verdad lo creo no, no, no en esto lo creo lo creo porque juez es un arrogante y que tienen dos juzgados y que no llegan y sinceramente quizás hasta es una causa chica y fue relativamente bastante rápido si te pones a pensar ya nos tenían a ver nos daban los tiempos nos agarró un fin de semana martes miércoles nos presentamos el jueves ya nos dijo bueno mirá el lunes hasta el lunes el lunes tiene la audiencia ya nos fijó fecha que nos habían puesto recién fecha para hoy el otro jueves hoy jueves claro para hoy supuestamente y Luciana dijo no por favor empezaron a moverse como para que sea el lunes casi volvía no, no sé puede ser no, no igual el boludeo nos vino nos vino después cuando nos presentamos el lunes a todo esto nosotros teníamos que entregar el lugar de alojamiento el viernes a la mañana y teníamos vuelo para el viernes a la tarde para volver para acá a todo esto siempre en contacto con la gente del club siempre en todo momento en contacto permanente yo por eso te lo estaba más allá de todo yo creo entre todas las personas pues yo te voy a nombrar porque estuvieron por sobre por una cuestión de que se brindaron de una forma ya te digo Alejandro Rondinela Roncoroli 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 y después bueno Luciana del Consulado Churro en Bucios y el uruguayito Nicolás en Río los últimos dos nos dieron alojamiento sí ellos son los que nos dieron alojamiento allá pero después obviamente más allá de Alejandro Roncoroli y todo estuvieron todos los del club atrás porque Alejandro quizás son los visibles fueron con los que nosotros tuvimos el contacto más con el que hablábamos continuamente en la noche había mucha gente que no nos conocía yo a vos te conozco de vista a vos también en un continuo trato pero todos estábamos preocupados porque había gente argentino argentino familia que estaba en Brasil tenía muchos hasta hace poco se enteraron que seguían allá pensaron que ya habían vuelto claro no no hay otros que no pasó nada y otros que estamos allá hay muchos que no sabían a mí me escribió muchos pensaron que ustedes hicieron el trámite ese en el Marganá y ya está y nos fuimos ayer pensó eso no 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 es más de hecho cuando fue el lunes mismo cuando salimos de la audiencia me escribe este chico viste el que saca las fotos en la tribuna si me escribe por el messenger me dice y Vero como estás ya estás acá y yo le dije no todavía estamos acá como que todavía estamos yo pensé claro la mayoría de la gente no sabía bueno lo que pasa es que también ya que antes lo dijeron a los grandes medios no le importa argentinos entonces totalmente entonces eso también es como que se desvirtúa si ahora a nosotros igual nos llamaron nos llamaron de Olobo nos llamaron nos llamaron tanto de allá como de acá de acá nos llamamos el 5N trataron de comunicarse algunos y sinceramente preferimos a ese silencio porque esto como te digo yo también estar en un lugar extraño la que sé la que sé aparece y después quedate vos solo ten en cuenta lo que vayas a decir yo sinceramente conozco la justicia argentina yo la justicia brasileña desconozco entonces si bien podés tener una guía más o menos saber para qué lado van pero no es lo mío son más rectos pero son distintos es distinto el procedimiento mismo yo no lo puedo saber y acá como te decía ponele para darte una idea que obviamente los que dan la cara por eso yo puedo hablar de ellos yo puedo hablar de Roncononi a mí habló por teléfono habló 15 minutos por teléfono él fue claro conmigo me dijo en un primer momento bueno que me ofreció alojamiento y comida le dije mira alojamiento y comida por suerte me están ofreciendo gente de argentino que está acá y con eso me soluciono le digo yo mi problema es el viaje volver yo lo que quiero es volver si no sabemos cuando volvemos me dice bueno está bien vamos a hacer una cosa si vos me solucionás bueno yo quedate tranquilo que yo te soluciono el viaje le digo mira ahí está el otro tema que quizás puede ser que haya una multa en esto y me dice olvídate no hablo más con él bueno no te molesto el lunes en la audiencia no hablo más hasta el lunes lo único que me pidió fue no te metas en problemas y no te vayas muy lejos y después esto fue el jueves de la semana pasada y de ahí bueno esperamos al otro día que por suerte se fue nuestro hijo para nosotros fue un alivio que se haya ido nuestro pie fue un alivio ahí nos liberamos un poco fuimos a la casa de claro nos fuimos a tomar un micro y nos fuimos a hucio nos fuimos a hucio a la casa de este muchacho que la verdad fue una cosa una locura no se atendió de primera y de ahí no, Río no se podía también nos habían ofrecido aparte no es una muy fremidez una con asco no, pero aparte no es lindo yo dije nunca más te lo digo ahora nunca más y de ahí ni al mar te podés meter es tremendo no, en serio ni al mar te podés meter ahí y bueno y después volvimos el domingo fuimos a la casa de Nicolás del Uruguayito y nada tuvimos la audiencia el lunes nos preparamos fuimos a la audiencia dijiste que te sentiste boludeado el lunes bueno porque en definitiva es cuando primero que no llegan a ninguna hora o sea teníamos la audiencia eso nos explicó eso nos explicó eso nos explicó la consul nosotros teníamos la audiencia a las 13 horas supuestamente eran las 2 de la tarde y todavía ni siquiera nos habían llamado y la consul nos dijo en Brasil no existe la puntualidad pero lo veíamos con ellos o sea con con los brasileros con los brasileros los hacían pasar y salían viste los llamaban y se iban viste entre ellos mismos estaban enojados no sé por qué cuestión que bueno vamos a la audiencia en un primer momento yo tenía un nudo en el estómago ya está jugada ya está todos los números la verdad hablando mal y pronto era plato mierda era ahí se decidía no había mucho más yo lo que te digo la verdad decía bueno más o menos como es en Argentina si llegaste en libertad hasta acá vas a seguir en libertad lo peor que te puede pasar es que te retengan y te dejen acá y bueno de última no sé me voy a una playita me puedo trabajar en la playa yo qué sé algo de eso claro dije bueno pero obviamente ya lo peor había pasado y en ese momento lo que uno quiere que se vaya a ella ya se ha vivido mi hijo la verdad que se vaya a ella entonces esto es así si un día me quedo me quedo y por lo que veíamos viendo me veía un poquito la verdad me la veía decía esto me van a venir me van a venir encima también otro problema lo de San Lorenzo también dije oh chao ya soy yo y yo como de ejemplo claro ahí está es este mira ves acá vienen los violentos de la Argentina vienen no vengan van a caer porque era lo que decían mismo el periodismo de allá y de ahí comienza la audiencia y la verdad que fue toda negociación fue toda negociación empezaron con un número que era elevado la cónsul dice no no lo pueden pagar se bajó a la mitad no se puede pagar y eran prácticamente por cada uno 300 mil pesos cada uno 300 mil pesos bajan a la mitad más o menos por el cambio bajan a la mitad 150 mil pesos que no y que de dónde y en un momento que esto es lo que te digo que uno se sintió boludeado le dice los jueces dicen bueno ¿sabes lo que podemos hacer? yo más o menos lo entendía le dicen a la cónsul pueden comprar tres ruedas de moto cada uno se lo llevan al batallón especial que fue la policía que hizo todo el problema ellos les dan un comprobante lo traen acá y nosotros le damos la libertad simplemente no es preso y todo eso era dos días más aparte aparte dos días más pero yo decía es un negocio redondo digo imagínate vengo te cago a palo te llevo preso y encima te hago pagar te hago pagar y me traes las cosas y te hago que me traiga una meada pero claro y te hago y bueno y comprame a ver que necesitamos bueno es clase sientan a la noche y dicen che le faltan las ruedas al auto mañana le pegamos un par los metemos imagino la cara de la cónsul no la cónsul pero principalmente por el tiempo fue ella cuando nos preguntan los otros y lo mejor que hay es conseguir la plata ahora ahí empezaron los teléfonos empezó todo el ir y vuelta con los teléfonos y la verdad que tuvo una tuvo una actitud muy buena la Luciana la verdad tuvo una actitud sorprendente yo no sé si lo hubiera hecho de verdad lo digo y nos terminamos yendo pero sin duda sin duda y ahí vas con la libia no y ahí te digo la verdad y ahí nos dijeron váyanse pero quedaba obviamente porque era solucionar ahí tiene un plazo también vamos no terminemos con esto todos queremos terminar claro vamos no porque no no desconozco cómo continúa parte de esto es la multa más tres años de entrar a ningún estadio de Brasil lo digo o no lo digo tardamos 12 años en volver a Brasil 25 años me den tres años argentino está bien que me den tres años lo que a mí no me importa cuando me dijo eso le dije dame más tiempo la verdad yo pensé que yo estoy convencido el técnico y el equipo que tenemos yo bueno pero ahora yo no puedo yo no puedo ir por lo menos a comprar el mejor plasma que sea en otro lado que bueno si jugamos en otro lado sí pero a Brasil no vamos a volver ahora te digo ahora ya que encendido todo ¿a Brasil volverías o no sé a ver un partido? ¿la realidad? ¿y te sacan a Chivito? no también también pero yo no sé si vos me preguntás le tengo una bronca tengo bronca tengo bronca pero si volvería a Brasil y por Argentina vuelvo por Argentina no voy a ver vuelvo a cualquier lado vuelvo a cualquier lado pero porque es la realidad si esto es lo que más esto es pertenencia esto es familia esto es lo lo de uno yo lo que uno ve siente y lo que es esto no se lo puedes explicar no lo entiende nadie te agarran a palo te pegamos un bala de goma cobramos gratis nos inventaron una causa de racismo y encima tuvimos que pagar plata para que nos dejen ir yo no sé si gratis porque yo lo vuelvo a hacer pero tengo que tu facción entera cobró exactamente yo le decía los que hicieron discriminación fueron ellos porque le pegaron a todos los fresengas fue así ellos hicieron discriminación con nosotros porque agarraron a todos los fresengas y los cagaron a palo claro en hilera si en hilera parece que tiene mucha inteligencia claro es a ellos es a ellos pero sin duda sin duda esto es lo que es extraño esto es lo que uno quiere y te lo vuelvo a repetir no se explica no se explica esto es tu casa tu calle tu baldosa yo lo vi lo otro día en la parte de prensa que no pasé lo mismo pero ¿qué? ¿crees que hay que seguir viniendo al con el estado brasileño? porque para mí la gente es altera estaban alteradísimos vos sabés que yo creo invitando a pegar a los jugadores no pero es increíble los jugaban estaban sacados mira soy un muchacho grande tengo 48 años la verdad que he vivido más de las etapas he visto varios vengo ya en la década de los 80 ya iba a la cancha esa es la jodida entonces tengo recuerdo y no te voy a mentir te digo algo es como que en cierta forma se avanzó está bien todavía estamos sin los visitantes tenemos cosas que nos gustaría pero se avanzó vos date cuenta que hoy tenemos hasta tribunas que no tienen viste que no hay ambrado en argentina pero él te está preguntando en los estadios brasileños no vos me ah vos me preguntar en los estadios brasileños si 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 tiene que vender el alcohol pero estamos otra vez por eso estoy de lo avanzado que estamos nosotros que van a estar avanzados pero no están tan avanzados están atrasadísimos me parece en san pablo creo que vendían cerveza también porque entró a la tribuna vendiendo cerveza pero es sin alcohol la que vendían en san pablo puede ser no sé si en estadios primenses vendían sin alcohol capaz que les pegó igual yo te digo cuando le hice la señal un plateísta que van con un toque que es así me hace así como que estaban todos barroches y luego que están todos locos y me hace que sí no sé no tengo idea y si es sin alcohol capaz que les pega igual y si no estaban agresivos igual pero claro la verdad que me llama la atención que si fue sin alcohol no puede ser pero es una locura igual pero por eso pero por eso te digo que te invitan a pelear plateístas con una entrada carísima que esa gente que tiene una clase social de media para arriba invitar a pelear a los jugadores que están en un palco no estaban bien hay una agresividad esto pasa acá también o sea vos ves también que se transforman oficinistas para darte una idea yo que sé se sacan la corbata se sacan ahí y entran a la cancha y griten puto y vos decís pará pero por eso te digo quizás por ese lado a veces van a sacarse a la cancha no sé y para ir cerrando ¿qué le dirías a las fuerzas de seguridad brasileiras algo porque te cagan a palo esa es la verdad y no injustamente yo creo te lo digo tal cual que que es una falencia que quizás hay en todos lados es el tema de la preparación que tiene porque también pasa acá es más estábamos en la misma semana había pasado lo de la plaza de mayo y le estaban con eran tres personas tres viejos y le estaban pegando ¿entendés? entonces creo que tiene que ver con eso el llevar ponerle una seguridad al estadio que en definitiva seguridad tienen palos también si vos los veías los que eran esos muchachos a mí me sacaba una cabeza eran enormes inclusive yo te digo y vos los pones para eso o sea quizás no te puedo decir alguien de que los eduques del idioma que te entiendan pero hay cosas que son elementales vos te tenés que dar cuenta que si entras en el medio de una tribuna y empezás a las piñas y no va a terminar bien si vos tenés todo preparado del otro lado ya los policías en el estadio tampoco va esto con los brasileros la policía entra en el estadio de esta manera acá está polido de la policía con armas pero viste por eso que te había comenzado diciéndote con lo avanzado que estamos al respecto a ellos quizás en estas cuestiones nosotros los tratamos con alfombra roja está bien o está mal no sé no sé pero con ellos seguimos con la misma práctica que antes ellos con nosotros mejor dicho siguen con la misma práctica que te dijimos que abajo está la policía civil que es otro trato al principio cuando bajamos a mí no me estaban tratando bien porque a mí me decían que yo había dicho y yo le repetía que yo había dicho mi marido y sobre todo con una mujer era la discusión de la policía civil y no me trataba bien entonces que el policía es mentiroso y no sé pregúntale al policía le decía yo una hora después de que se vieron todos los vídeos de cómo nos habían tratado y cómo nos habían pegado ahí abajo que ya empezaron a mí me empezaron a llegar los vídeos que yo se los mostraba a los mismos policías a la policía civil me acompaña esta misma mujer que al principio me trataba no nos acompaña al baño cuando estábamos volviendo así como nos podíamos entender entre nosotras él me decía la policía tiene un bajo nivel de estudio y encima el problema del idioma tal vez no te entendió le digo sí pero por eso está mi marido acá todo golpeado mi hijo acá todo golpeado y yo presa entonces explícamela o sea es una locura la policía no tiene preparación no tiene tiene un bajo nivel de estudios pero bueno entonces no dejes entrar está parejo con acá no pero entonces sabes qué flaco no le des palo no le des no le des una escopeta para que se la pongan en la cara a la gente o para que le disparen de aumento y arranquen un pedazo de brazo uno todavía ¿cómo te imaginás si es una criatura? pero ¿me entendés lo que te digo? a una persona grande una persona grande 60 kilos la manta capaz sí por eso yo te digo yo pensé que yo después le decía gracias a Dios que vos tenés ese cuerpo porque otro le dan los palazos que te dieron a vos y lo dejas muerto en la tribuna y también y este abuso también te lo vuelvo a repetir pasa porque somos argentinos no se lo hacen a los grandes no se lo hacen yo creo que llegan los equipos brasileños están teniendo como una protección ahí ya desmedida sí ellos pueden hacerlo son impunes sí porque son con lo que más guita manejan en la comebol sí claro está cual ahí está ese blindaje mediático y no tienen los mismos equipos que años anteriores y hablamos futbolísticamente también claro está mucho más bajo el mismo poderío que también tenían en los anteriores y que bueno que futbolísticamente eran ellos eran ellos hoy no hoy no argentinos porque el partido que le hizo o sea esta es una realidad ya no están de la misma forma y de alguna manera le tienen que encontrar la vuelta puede ser es una de tantas lo que sí si volvemos a lo de la represión y a un equipo como nosotros que somos familia entrar de esa manera no tiene sentido jamás te imaginaste que vos también que iban a pasar algo así no fuimos de vacaciones estoy diciendo que nos fuimos de vacaciones en la vida fuimos de familia no ni cualquier estadio no importa pero vamos no vamos por la nube vamos por a ver el pretexto es argentino porque argentino es familia y voy con mi familia y volvimos así y vas a volver si hay y te digo la verdad si y volvería a hacer lo mismo y volvería a hacer lo mismo que le están pegando a alguien y si a vos no te sale si vos vas por la calle y ves que le está pegando a alguien entre dos, tres no saltás a una mujer a una vieja a lo que sea son momentos cada uno puede tener una relación y decir yo yo lo vuelvo a hacer sin duda y después no sé yo vi hay ojo yo he visto hay algunos y es una situación difícil o sea hay algunos que quieren que se meten que son que yo están en los videos que son pibitos que por lo menos conmigo yo te digo lo que veo yo lo que veo hay pibitos que se quisieron meter que eran pibitos que vos te das cuenta que no y bueno ya era meterse en algo que no sabes cómo termina tampoco bueno chicos gracias por la nota y manero que estén bien que estén de vuelta sin duda y te digo que si yo hubiera pasado lo mismo que vos yo volvería también a la cancha a ver a Argentina ¿de qué no? ¿de qué no? pero como que no de verdad gracias a vos gracias 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 Gracias.